Hola, mi nombre es Maribel Villalobos, estudio la licenciatura de negocios internacionales. La interacción con las personas, principalmente en lo personal que a mí me gustaría es trabajar en el área de aduana, interactuar con las mercancías y estar en puertos, sobre todo en aduana. Pues son personas que nos han enseñado mucho, nos han sabido explicar, sobre todo con esta situación. Nos han sabido enseñar y estoy muy contenta con ellos. Pues más que todo conocer a nuevas personas, convivir con otras personas con ideas diferentes a mí. Pues haber terminado una parte de mis estudios ahí, que fue la preparatoria. Como ha sido mi desarrollo, ha sido muy bueno. Cada día se aprende algo nuevo y pues hasta la fecha ha sido hacia arriba. Porque anteriormente ya había estado en la prepa y pues me gustó el sistema que manejan y pues decidí seguir con la universidad. Yo les diría que se animen a seguir sus estudios. Es una buena escuela, tienen un buen nivel, un buen sistema y pues qué mejor que hacerlo aquí, ¿no?